Este es un saludo a las víctimas en nuestro país este 9 de abril, hay que reconocer que ellas han puesto los muertos y han puesto también las historias de dolor en esta cruenta guerra que nos ha acompañado por más de 60 años. De mi parte como periodista, reconocer el valor de ustedes en la historia de nuestro país y sobre todo conocer su versión de la historia. Un abrazo y ser un abrazo. Los famosos de la televisión colombiana decidieron sumar su voz a la de miles de colombianos que han sufrido los vejámenes del conflicto armado. Son más de cinco décadas de confrontaciones que ha dejado 7 millones de víctimas registradas que aguardan una solución que pueda reparar su historia. Los colombianos sepamos lo que es perdonar y sobre todo los que han sido víctimas directas de este conflicto, que lo hemos sido todos, pero hay unos que lo han vivido más de frente. Así es que un saludo a todos y que nos metamos aquí en la cabeza, que tenemos que reparar, reparar nuestra memoria. Tanto dolor, tanta angustia, tanta tristeza, tantos años de tanto dolor. Hoy nos solidarizamos con las víctimas. Quizás durante mucho tiempo hemos levantado los hombros y hasta nos han salido callos de no es conmigo, no me pasó a mí, nos ha pasado a todos. Pero hoy con ustedes los abrazamos, sentimos su dolor como nuestro, los acompañamos con todo el corazón. Muchos de nosotros creemos que el conflicto está lejos, que no está aquí. Y este 9 de abril, día en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, quiero decirle a las víctimas que no están solas, que lo que afecte a un colombiano nos afecta a todos, porque todos somos una red. Por eso tenemos que salir todos adelante. Tengamos esperanza, tengamos fuerza, tengamos fe a aquellas víctimas del conflicto que de una u otra manera han padecido en carne propia lo que todos sabemos. Hay que seguir adelante, hay que empujar, siempre habrá luz al final del camino y cuando las cosas se ponen difíciles hay que tomarlos como retos. Y estos retos solamente los sacan adelante los valientes. Ustedes son valientes, ustedes son guerreros, ustedes son héroes de nosotros. Gracias por recordarnos este día a todos los demás colombianos que es el momento de apoyarnos los unos a los otros. Y aquellos que han sufrido en carne propia, como ya lo dije, el conflicto armado, gracias a los entes territoriales, han tenido una voz de aliento, una luz de esperanza. Entonces, pues que este día sirva para recordar que no debemos caer en esos mismos errores, de seguir en conflicto, de seguir matándonos los unos a los otros. En el día de hoy se invita a que se comprenda el dolor de las víctimas y tomar la decisión de decir no más violencia a nuestras regiones, que lo han sufrido todo a causa de la guerra, no más víctimas del conflicto.